Mundo Coseño Mundo Coseño te tiene en exclusiva los verdaderos motivos que llevaron a la separación musical de Diomedes de Jesús y el talentoso acordeonero Tony Gutiérrez. Conocimos por fuentes oficiales que el hijo del cacique de la Junta estaría pendiente de un acordeonero veterano que le aporte experiencia y también le abra las puertas nacional e internacionalmente a su proyecto musical. Esperamos que todo le salga de maravillas al popular Chu, como es llamado cariñosamente, y a Tony también le deseamos la mejor de las suertes en lo que emprenda musicalmente. Dale like, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y sé el primero en enterarte de todo lo que acontece en nuestro mundo coseño. ¡Gracias!